Y cuantos han venido con gozo en esta mañana y pueden decir un fuerte gloria a Dios Vamos entonces a alabar el nombre del Rey Vamos con estas almas Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor, los entregaré por el gozo de Dios Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Dame Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!